¡Ese es mi Paco! ¡Ese es mi Pato! ¿Cómo anda la cosa? ¡Saludote, viejo! ¿Cómo le va? Pues aquí, tirando huevo un ratillo. Déjame quitar mis lentos, porque estaba tirando chopo. Mejor póntelo, güey. Es que quería cantar canciones de No tiene el cano. No, hombre, no. Mejor no pino, porque nos metemos en broncas. ¡No, hombre! ¿Para qué? ¡No, no se agüite! ¡No, no, no! Ya la embarró, como que era el morro, ya qué chingados. Ya sabemos que el regional ocupa mucho todo. Pues ocupa algo así como lo que es voces como Pepe, como todo ese ruido, pero lo otro lo respeto yo, pero cada quien... Hay que respetar todos los estilos. Se respetan, raza. Obviamente muchos estilos son pasajeros. Esperemos y todo esté bien. Esperemos y Pepe Aguilar y este monito, pues, aclaren las cosas. Es un audio que se editó y que se lo hicieron llegar a Natanael. ¿Cómo creo que se llama? Natanael. Este... Se lo hicieron llegar y el morro se calentó, ¿no? Oye, güey, no lo conoces, fíjate tú, imagínate. No, güey. Dejando... Dejando... Neta, dejando de jaladas. Yo tampoco. No es por echarle, pero no he oído una canción de... El demás, cuando a veces que piden de Bad Bunny y... Pero nunca me he puesto a verlo, a seguir sus... sus redes sociales o así, ¿verdad? No, no, no porque no, 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 no me gusta. No, no, no me... No me ha llegado el momento el interés de ponerme ahí. Pero... Yo tampoco. El morro la está cuajando chido en las redes sociales. Pues qué chido, ¿no? Yo tampoco. De hecho, pues... Pues ya ves que yo me enfoco mucho, pues, en mis corridos que es el rollo de los caballos y todo el rollo, pues no. Con la mota, ni pa' fumarla, viejo. La neta, no, nada. Ni yo, compa, con esa madre me pongo loco. Si ya nací loco con esa madre me mando, güey. Sí, sí, ya estamos locos. Imagínate, Pato. Oye, ¿qué onda? ¿Cuándo? ¿El nuevo corrido, Paco? Ya, ya anda el disco a todo lo que da. Ya, ya... Todavía no, pero vamos a... Ya lo estamos maquetando. Yo creo que 14 temas le vamos a meter. Puro corrido inédito. Están pidiendo mucho el corrido cachetón y el corrido del mamalón acá, güey. ¿El mamalón? Sí. Ese es el corrido. No, pues, saluda a toda la raza de la cuadra La Paz por allá de Texas. A toda la raza. Este, pues... Seguimos escribiendo, güey. Seguimos, seguimos ahorita componiendo. Me están cayendo también corridos que no son míos, pero también lo estoy... Lo estamos grabando ahorita. A ver, voy al aire. Aguanta, aguanta, aguanta tantito. Aguanta, aguanta, aguanta. Estamos en un live también en el Instagram del Pato Radio. Ahí estamos platicando con Paco Serna, un compita que compone bien chido, corridos a caballo y canto también bien chido. Ahorita seguimos cotorreando con él para la raza que se está conectando a través del Instagram del Pato Radio. Conectese de volada porque ahorita le vamos a pedir aquí al compa que se aviente unas rolitas aquí en el Instagram del Pato Radio a Casiaca Pela, se la vamos a pedir. ¿Sabes que sí, compa, Paco? Ahorita nos lo aventamos, ahorita nos aventamos un pedacillo ahí del mamalón o del chabelo de algún corridito que traemos. El del mamalón. El mamalón. El corrido también del cachetón, güey. El cachetón, otro corridazo. Otro de los corridos que me ha tocado. Otro de los corridos que tengo la fortuna de escribirte. Digo, me están cayendo ahorita corridos. A ver, estoy grabando. Uno como compositor nunca debe estar cerrado a que te lleguen corridos que muchas veces no son de uno. Pero ahorita también estoy grabando, estoy grabando uno que otro de camaradas ahí de mi compa Juan Carlos Salas que es el chabelo y otro que otro cortito ahí también. Ok, ahorita aguanta tantito. Vamos a pasar unos whatsappas que están llegando acá a través del whatsapp para que nos cantes una canción, perrona. Ahí en el Instagram, en las historias del Instagram, estamos en vivo con mi compita Paco Serna. A ver, los whatsappasos. Buenas. Aquí andamos, viejones. Muchas gracias. Haz, hijo. Gracias. Ya está, compa, ya está. Muchas gracias a la raza que está reportando a través del whatsappaso. ¡Ey! ¡Órale! ¿Ya ves, Pato? ¿Ya ves? ¿Estamos en el mismo? ¡Sobres! ¿Sí? ¡Claro, claro! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ya está, compa! ¡Ven ahora, Pato! ¡Órale, compa! ¡Eso, mi compa, eso! ¡Oye! Este es el compa que nos pide mucho los corridos de Paco Serna, ¿verdad? También él. A ver, mi compa. ¡Eso está en el Instagram del Pato Radio porque aquí anda Paco Serna, estamos platicando ahí en el live con él para que nos cante pues unos corridos y de los que... ¡Ahí está! ¡Aquí está, miren! ¡Ahí está! ¡Qué rollo, Paco! ¡Ahí está! ¡Saludos, bien! ¿Cómo andas? ¡Saludos, bien! ¡Ahora es con esta raza! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¡Eso! ¡Saludos, viejo! Estamos catarreando con Paco Serna y el Instagram del Pato Radio. ¿Qué onda, mijo? ¿Aquí andamos? ¡Saludos! ¡Saludos de él! ¡Eso! ¡Saludos, viejón! ¡Saludos! ¡Órale, Paco! ¡A ver, Paco! ¿Qué onda, Paco? Ese corrido que cantaste ayer en Las Vegas, güey, que dices, ¡ay, pato, qué opinas de este! Y que está bien perrón, ¿cómo? Habla del churro, que no sé qué rollo. ¡Cabe el marihuana! ¡Eh! ¡El marihuana, el marihuana! ¡Ay, caballo! Déjame acordarme, güey. Déjame acordarme, porque son un chingo de corridos que ya traigo. Sí, ¿cuántos no has compuesto, güey? Me imagino que es un chingo ya. ¿Cómo dice el corrido ese? Dice... De un ranchito en la sierra La historia voy a contarles Se trata de un animal Un caballo pura sangre Los que lo vieron correr Saben de qué voy a hablarles Una historia que fue cierta Y secreto de la cuadra Panchito era el corredor El que siempre lo cuidaba También quien tenía el secreto Para que siempre ganara Antes de cada carrera Se repetía la historia Ponía bien loco al caballo Va a conseguir la victoria Lograba según pastura Pero el pasto era de mota Oye, qué perro corrido ¿Cuándo lo grabamos, papá? Hablando de mota Ese es uno de los corridos que todavía no salen Pero va a salir, güey Se llama el caballo marihuana Se llama el corrido Me imagino que va a ser un trancazo Ese corridazo Ya lo oigo que es un madrazo Pero si le empiezas así como cantando Después entra el remate Se escucharía ya un perrón, güey Otro pedo, ¿eh? Sí, sí, sí Hay un chingo corrido Fíjate en este disco En este disco nuevo que viene Pues Viene Chabelo Viene Cachetón Viene Mamalón Viene Viene Cuaco El Cuaco Prieto también El Chabelo también está perrón Sí, el Chabelo es otro pedo El Chabelo El Chabelo, fíjate que en mi canal de YouTube Está funcionando muy bien ahorita Es de los que va remangando Ahorita tenemos arriba de 200 mil reproducciones ahorita Más o menos A ver, ¿cuánto pedacito es el Chabelo, güey? Qué bonito Corría el animal Que por nombre Llamaban Chabelo Casi nunca Lo variaban Y es que siempre Llegaba primero En su sangre Valor Y le sobraba Y en sus patas Llevaba veneno Esta perra ese corredazo Pero otra vez nos lo pidieron también A la hora de los corridos Y lo soltamos, viejón El Chabelo, el Chabelo Está más largo que la cuarentena, güey Pero 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 ahí quedó Oye La raza Aquí en lo que es Texas En lo que es Este Oklahoma Hay mucha raza Que le gustan mucho Los corridos de caballo Mucha raza Que le gustan mucho Las carreras de caballo, viejón Espero que un día Pues Tengas la oportunidad De venir a tocar por estos lugares Para que la raza Escuche tu música Y también pues Para que te sigan También ahí en el Instagram En tus cuentas Que tienes de Facebook Con Papacú No, claro que sí, Pato De hecho Andamos viendo Cómo llegar Para allá Para otros lugares Ahorita te digo Estoy grabando Mucha música De aquellos lados De Kansas Tennessee Oklahoma Me está quedando Mucha música Mucho corrido Que estamos Haciéndole a cuadras Pues el mamalón Salió de la cuadra La Paz Que está en Texas Creo Esa cuadra Sí Y es un corrido Que ya tiene Pues En lo personal Me satisface mucho Porque creo que Ya le estamos llegando A las cuadras Que son Que son Las que andan ahorita De un poquito de momento Entonces Vamos a ver Qué sale con todo esto Y creo que viene Una música muy interesante Viene una propuesta Que a lo mejor Mucha gente ya la ha escuchado Pero Pero al igual Quisimos Quisimos variar Un poquito Quisimos meterle Un tololoche Meterle un acordeón Y dejar las trompetas Y dejar los trompones Los trompones también Y meterle la batería Es algo Es algo interesante ¿No? Que estamos Y sobre todo Que son puros corridos De un servidor Y corridos Que tengo cuando Con otra raza también Entonces Oye Pero también También Si Por ejemplo En un evento Tuyo En un concierto También te aventarías Un cover Como No sé Algo de ¿Qué te gusta? El corrido Del Humberto Quintero Si te voy a llegar a pedir También te los avientas Me ha pasado mucho Que por el estilo Me piden mucho Lo que es laberinto Del laberinto Me piden Que el profeta Cuanta amargura Corridos Canciones Y todo El indio enamorado No puede faltar También Me piden mucho Todo eso Y si Lumberto Quintero también Macario Leiva Son corridos Son corridos Que ya Basta uno Con el estilo Que traemos Imagino que En tu voz Escuchar Esos corridos Que te digo Del Humberto Quintero En Macario Leiva En tu voz Escuchar bien Perrones O sea Pues los de laberinto Está bien Los de laberinto Están con madre También Pero me imagino Que esos corridos Que te marco Son corridos Muy perros Que en tu voz Serían un madraso Fíjate Pato Que te voy a dar Una primicia Viene Enseguidita De este disco Nuevo Viene un disco Con puro cover Puro cover Corridos de caballos Corridos de caballos Que vas a escuchar Con el estilo Mío Por ejemplo Un Prieto Atabache Un caballo Cantador Pero vas a escuchar Con el estilo De voz mía Y aparte Vas a escuchar Con el estilo Que traigo Que es acordeón Y tololoche Ese acordeón Está perrísimo Ese corrido Como me encanta Ese es otro pedo Pues ya está Paco Pues a ver Cuando También ahí En tu canal De Facebook En tu cuenta De Facebook A ver cuando Nos regalas También un pedacito De tu música O en YouTube Tú dinos ¿Cómo te puedes Ir a raza? ¿En dónde te puedo Encontrar? Estamos ahorita Pues por aquí Por el Instagram Paco Serena Oficial Tenemos la página También la de Facebook Paco Serena Oficial Tenemos el Snapchat También lo tenemos Como Paco Serena Music Tenemos el canal de YouTube También Paco Serena TV Va agarrando fuerza Ahorita Vamos Vamos dándole machino Ahorita Con ese canal Estamos subiendo Mucha música nueva Ahorita le vamos A parar un poquito Subir un poquito Música Pero vamos a subir También rolas Que teníamos anteriormente Que fue las que Me tocó grabar En el disco anterior Vamos a estarle Haciendo videos Para que la gente También cheque El contenido Que ya teníamos Pero el disco Nuevo La neta No porque te lo diga Pero viene con madres Viene bien Viene bien ejecutadito Y son 14 temas Que se van a disfrutar La neta Y creo que La intención de nosotros Es que lleguen A toda esa raza Carrera que les gustan Que les gustan Los caballos Más se importa Fíjate que El logro Del grupo laberinto Fue mucho En la onda De los DJs En los clubs Y te lo aseguro Que así como apoyaron A Laberinto Como apoyaron A Cuarto de Milla Han apoyado Muchos grupos Me imagino Que todos los DJs Vas a ver De mi te acuerdas Te van a apoyar Porque el estilo Que le pusiste Tololoche Otro pedo La neta La neta Fíjate Pato Que Si he contactado Mucha gente Que sin querer La verdad He platicado Con camaradas Porque sinceramente A mi por ejemplo Si me mandan un mensaje Por Facebook Yo mismo contesto Lo que son las redes Y todo el rollo Y si Yo luego Les pido el whatsapp Les mando mi música Para que la escuchen Y todo el rollo Y me he topado Con mucho DJ Me he topado En Zacatecas En lo que es México Zacatecas Monterrey San Luis Potosí Tamaulipas Me ha tocado Me ha tocado gente Que le gusta mucho Los ríos Y me dicen No pues Ahí le vamos a estar Poniendo Pues ánimo Que suene Que suene la música Para que Para que este proyecto Lo conozcan Lo conozcan Porque sinceramente Pues este proyecto Ya tenemos como Ya tenemos como Tres años Nosotros jalándolo Como dos años y medio Pero sinceramente Ha llegado a poca gente O sea Yo Como tú sabes Anduve con una compañía Anteriormente Que era del récord Pero Pero pues ahí No pasaron muchas cosas Entonces Nos empezamos a mover Nosotros por un lado Y pues también Con tu apoyo Que nos estaba pidiendo Mucho en la radio Y pues Todo lo que estamos Empezando Yo creo que va bien La verdad Es que la neta La raza Acá De veras Como nos piden Tus corridos En la neta Mucha raza Y es por eso Que yo te contacté Porque la raza Nos estaban pidiendo Mucho Mucho Dije bueno Pues vamos a ver Quién es este gai Vamos a Vamos a Hacerlo Google de volar Buscarlo Y dijeron todos Tus videos Y todo Y dije Ah este vato Trae Soy bien perro Soy bien perro La neta Felicidades mi Paco Espero que pronto Te eches la vuelta Por acá por Texas Y vas a ver La respuesta De toda la raza Que la gente Es muy Fiel A la música esta Y te va a ir muy bien Compate Eso es lo mejor ¿Ok? No pues muchas Muchas gracias Pato Y pues Esperando que ya pase Todo esto Lo de la cuarentena Y pues A jalar más eso Porque pues todo esto Nos tiene un poquito detenido Gracias a Dios A mí me ha favorecido mucho Porque le he dado Mucho tiempo a mi